Me gusta rifar mi suerte Me gusta rifar mi suerte Soy muy ranchera y serrana Aunque me vean provinciana Soy rebelde y soy muy fuerte Nací en ti una madrana Y hago el paso de la muerte Cuando a la primera entrada Me sacudó la pelusa Me sacudó la pelusa Cuando a la primera entrada Llevo en un charro rodeada Yo muy nerviosa confusa Tratándose de estarreadas Y dijo la escarabuza Bien montada en vivo y macho Con pistola y carrillera Con pistola y carrillera Bien montada en vivo y macho Si me enamoro muchacho Debe ser a mi manera Si es mujer y voy borracho Soy más brava que una fiera Soy muy honrada y decente Soy india y muy mexicana Soy india y muy mexicana Soy muy honrada y decente Si me saliera un valiente Lo citaría pa' mañana Y nada más que me cuente De los borregos la lana Soy india y decente